Doctor Jaime Albarracín, bueno, quiero que nos explique un poco qué fue lo que sucedió con Julián Suárez y si reviste gravedad, ¿está bien el corredor? Bueno, Julián sufrió una caída durante el entrenamiento, afortunadamente fue un trauma de carácter pesante que solo causó descoviaciones leves en el hemisferto izquierdo, en el cubondo, en el cubodo y la rodilla izquierda. No reviste ninguna gravedad y va a estar en plenitud de condiciones para la competencia. Médico, por el resto de los muchachos, el parte antes de empezar la competencia, ¿cuál es? Muy bien, afortunadamente el grupo, durante los días que hemos estado aquí, antes de iniciar la competencia han estado bien de salud, lo mismo que en la parte de su alimentación y su descanso. ¿Y cuál es la recomendación más frecuente que usted hace para tenerlos bien, liberarlos del estrés antes de la competencia? En primer lugar, pues el contacto con ellos diariamente, obviamente estar al tanto de lo que necesitan. Por el cambio de temperatura, es muy importante el abrigo cuando salimos del hotel, cuando salimos del horno, porque en el exterior la temperatura está bastante baja. Y la otra recomendación es el descanso y la alimentación adecuada. Doctor, muchas gracias. Doctor.